Amigos de Tres Grupero, aquí ya vamos a la alfombra roja de Tengo Talento, Mucho Talento. Mi nombre es Julio César Domínguez y aquí ando divirtiendo a la gente. Sí, soy un participante del programa. Hoy soy comediante imitador y hoy venimos a imitar a Michael Jackson. ¿Y qué le ha parecido esta televisora Estrella TV? Pues fíjense que es una de las más excelentes de todas en cuanto a apoyo, en cuanto a todo, muy bien. Estoy como César Show 76 en Instagram y mi número de teléfono es 314-174-9456. Le agradezco mucho, señor. No, a ustedes muchísimas gracias.